Y Champions Church realiza su décimo octavo evento anual de calabazas de esta temporada. Nuestra reportera Miriam Mordoñez fue bienvenida al Pumpkin Patch y nos tiene todos los detalles. Hay que divertirnos este otoño. El Pumpkin Patch de Yuma en Champions Church ha regresado y con algunas atracciones nuevas para la comunidad. Es muy divertido, tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas actividades nuevas, tantas actividades antiguas, es un evento completo. Este es el décimo octavo evento anual del Pumpkin Patch y la pastora Lucinda Bloomfield dice que están felices de difundir alegría en la ciudad. En los tiempos que enfrenta nuestro mundo nos sentimos honrados de poder amar a los niños de nuestra comunidad y simplemente no sabemos cuál es el futuro, así que tenemos hoy y tratamos de hacer que hoy sea increíble. Este año el Patch tiene una nueva carrera de obstáculos y paseo en carreta para familias. El famoso Bean Pit también está de vuelta. Tenemos nuestro famoso Yuma Bean Pit y este año son lentejas y los niños juegan con cientos de libras de lentejas y les encanta jugar. El Patch abre a las seis de la tarde los viernes y sábados y el último día para disfrutar de este evento es el 29 de octubre. Esto les da un ambiente agradable, seguro y divertido donde pueden traer familias de todas las edades y disfrutar de un evento increíble y una temporada de otoño increíble. La admisión general para el Pumpkin Patch es de cinco dólares más un alimento enlatado. La comida colectada será donada a Crossroads Mission al final de la temporada. Reportando en Yuma, Miriam Ordóñez, Telemundo 3 Noticias.